No te quiero hacer cosas Lo va a hacer porque va a venir su prima Nato A ver, ¿por qué no regañas a tu perro? ¿Por qué no me regañas? ¿Quién me dice mi perro? A ver, se va a abogar, cabrón, así nada ¿No me dice perro? A ver, se va a abogar, a mí no me olvida la cuaja Ay, guárdame ¿Qué habla? ¿Te dice? ¿No soy más perro? El burro no es pero compone Oh, le das en el mero corazón Pero las nabos son sus ojos Yo soy sincera A mí nada